Vamos al corte e inmediatamente el partido Esto es marca futbolística Yo, bueno, vivo en otro planeta Realmente es inconcebible que un juez Como el chileno Silva Haya permitido las cosas que le hizo Reina Miren, fíjense Marcación de básquetbol Ahí está empujándolo, tomándolo, agarrándolo Y ahora pasa el árbitro así, desapercibido Como si nada hubiera pasado Y a qué le cometen penal, miren Ahí está, ve Eso es penal, eso es en cualquier parte del mundo penal Pero el árbitro, como si nada hubiera pasado Y ahí está la salida de Argentina Que se produjo tan solo hace unos minutos Y que nosotros estábamos en el corte comercial Le emitimos en estos momentos Imponente el marco para recibir a la selección argentina Una postal del estadio mundialista de River Plate Que hace siete años, siete años Festejaba el campeonato del mundo obtenido por Argentina La Copa del Mundo de 1978 Maradona capitaneando al equipo Y posando frente a una nube de fotógrafos Realmente la formación nacional En estos momentos Perú ya ingresó a la cancha Pita, Romualdo, Alfifilo No quiere mover Ahora sí tenemos audio Vamos directamente entonces a Buenos Aires Por favor Y Perú Y Perú Barbarillo Estaba marcando Pasculi Rojas Navarro Carre Y Pirriol Consideración inicial de nuestro comentarista Fernando Niembro Lo que uno espera y aspira Es que la Argentina En este encuentro De una respuesta futbolística Únicamente futbolística A lo que aconteció hace siete días en Lima Marcelo Arau Borruchaga Diego Armando Maradona Estaba luchando Cueto y Navarro Maradona Hay infracción sobre Navarro Tiro libre Para el equipo peruano Un terreno en muy malas condiciones Llovió mucho ayer sobre la capital federal La base De este campo de juego de River Play Está muy mojada Muy embarrado el terreno Y va a ser dificultoso Un accionar normal De los dos El sportsman Y a disfrutar del deporte Está Barbas Juan Barbas Ricardo Chusti Lo persigue Cueto Por adentro se fue Pasculi También va el lano Allí está Chusti Barbas que no alcanza Borruchaga Picó camino Maradona Borruchaga Maradona El cierre De Rojas Camino La infracción Sobre El jugador Oblitas Y habrá Amonestación Para el reemplazante De Néstor Clausen Pero atención Que en la jugada anterior Cuando Maradona Fue a buscar la devolución En la pared Con Borruchaga Lo voltearon Al jugador argentino De ninguna manera Esto está Justificando Después La acción anterior De Julián Camino Muy fuerte Sobre Oblitas Allí está Muy fuerte Sobre Oblitas Casi para descalificar Lo de Camino Empezó mal Empezó mal El partido El equipo Argentino Mientras creo Que también Amonestaron Al número 4 Peruano Leonardo Rojas El equipo Argentino Feiliol Como arquero Libero Daniel Pasarela Marcador Lateral derecho Julián Camino Izquierdo Esquerra Ré Stopper Enzo Trocero En el medio Barbas Yusti Urruchaga Completan Pasculi Maradona Y Valdano Por el equipo Que dirige Challe Acasuso Línea de 4 Rojas Díaz Olaechea Castulo Medio campo Cubeto Velázquez Reina Ataque para Barbadillo Navarro Yoblitas Los suplentes En el equipo Argentino Pompido Russo Ruggeri Troviani Y Gareca El técnico Es el doctor Carlos Salvador Bilardo Suplentes En el equipo Peruano Canosa Chirinos Uribe Irano La Rosa Dirige Roberto Challe Muy fuerte Lo de Camino Con mucha Dureza Sin necesidad Seguramente Habrá tiempo Adicionado De reglamentario Estamos llegando A los 5 Minutos Hay tiro Libre En la ejecución El segundo Marcador Central Jorge Olaechea Va a entrar Uribe Uribe Va a entrar En Perú Eusebio Acasuso Olaechea Viene a tapar Maradona Mientras Se está Preparando El jugador Uribe El anticipo Había sido De Enzo Trocero Ahí Lateral Barbadillo Trocero Y ahora La falta Fue Sobre Julián Camino La cometió Oblitas Borruchaga Borruchaga Se va Borruchaga Sigue Borruchaga Acompaña Borruchaga Borruchaga Allí Allí se va Agarré Se le va Pasculia Rojas Baterías Baterías Daniel Ferrucci Únicas 30 meses De garantía Casilda Pujato Allí está Díaz Ola Echea Con el capitán Díaz Se venía Rojas Bajaba Con el Pedro Pasculli Uribe El reemplazante De Franco Navarro Garré Junto a Barbadillo Maradona Venía buscando Ricardo Yusti Pasculli Díaz Borruchaga Valdano Oblitas Ocho minutos El partido sigue La Argentina Cero Perú Cero Una nueva Consideración De Fernando Niembro Allí está La pareja Esta vez Reina Lo que hace Es cruzar Sus manos En las espaldas Es el marcador De Diego Maradona Al igual que Hace 7 días La pelota Es para el equipo Argentino Era el ingreso Maradona Maradona Pasculli Le va a buscar La devolución Y le pega Desde muy abajo A la pelota Tirándola por arriba Del travesaño Pero Fue muy buena La ubicación De Velázquez El hombre más alto De Perú Entre los dos Zagueros centrales Del equipo argentino Afeitadoras Phil Shave Plan 3 pagos Magi Comfort Entre Ríos 629 Marcelo Laujo Emilio Márquez De Mezquita Cubre el ataque Del equipo peruano Mientras que Carlos Rosa Martins El de Argentina La colaboración La colaboración Desde el campo De juego De Enrique Moltoni Ola Echea A Casuso Por ahora La Argentina Ataca Pero es un encuentro Desprolijo La salida Peruana Con Ola Echea A Casuso Recordamos El empate Favorece Al equipo argentino Hay un punto De diferencia Sobre el seleccionado Peruano Trocero Y Uribe Camino Trocero El rebote En Uribe El reemplazante De Navarro Y lateral Para el equipo argentino Camino Daniel Pasarela Barbas Corre Uribe Infracción De Julio Uribe Burruchaga Garre Acompaña Yuste Aquí está Ricardo Yusti Bajó Barbadillo Garre El anticipo De Ola Echea Maradona Maradona y Reina Ganó El emperador Maradona Maradona Ola Echea Que no alcanza Paculi Vamos Pedro Pedro Gol 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 Argentino México Espera La Argentina Que le gana Perú Por 1 a 0 Con gol De Pedro Paculi Como no aconteciera En Lima Aquí sí Maradona Se le va a Reina Como puntero izquierdo Abriendo la cancha El conjunto nacional Allí se va Diego Maradona El envío Pasculi Que anticipa Le pega De zurda Y la Argentina Le está ganando a Perú 1 a 0 Así Jugando al fútbol La Argentina Es más que Perú Otra vez la reiteración Maradona Que lo dejó a Reina En el camino El centro El centro Pasculi Que la detiene Con la pierna derecha Y le pega de zurda La base del palo Y la Argentina Ganando 1 a 0 El gol A los 12 minutos Del primer tiempo El aliento Para el emperador Maradona En el tiro libre Un zurdo Que le pega Muy bien Y muy fuerte Daniel Pasarela Ahí va Pasarela Barrera Valdano Que no puede Llega Pasculi Ahí está Pasculi Palo Pero había antes Infracción Mano de Valdano Observamos la jugada Otra vez Pasarela Pasculi Que lucha El rebote Y cuando Pasculi Le pega a la pelota Había una posición adelantada De Valdano Y también Esta La pelota La va a enseñar Línea completa En anteojos para Sol Y recetados Óptica Gallo Ola Echea Drossero que anticipa A Uribe La infracción cobrada por el señor Arpifilo Acomoda Ola Echea Rosero en la marca de Uribe Díaz acosaba a Maradona, Urruchaga Velázquez con falta sobre barbas Y uno se pregunta, ¿qué hará Perú? Necesita ganar, por lo tanto hacer dos goles para clasificarse directamente a México 86 Lo que se observa es que Reina lo sigue a Maradona todavía Maradona Justi, Azarella Urruchaga Se proyecta Julián Camino Valdano Díaz Barbas Justi Azarella Valdano que lo deja a Maradona Maradona Rojas Se fue esa pelota, para mí tiene que haber tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo que gana este partido El seleccionado argentino de fútbol En la ejecución Jorge Burruchaga Vasculi, Maradona Pasarera, Valdano Justi Y Carré en el área peruaná A Isaac de Arca Es Pasarela siempre libero en la Argentina Trocero encimó en los primeros minutos a Navarro Ahora Uribe Abierto los marcadores de punta Abierto los marcadores de punta Camino y Garré Sobre los dos punteros peruanos Oblitas y Barbadillo Un poco más adelantado Por la derecha Barbas Justi Volante sobre la izquierda Ya hemos pasado los 15 minutos iniciales De este encuentro Cueto Tapaba Justi Velázquez Que luce un arete en su oreja derecha Cueto Justi Y Valdano Por adentro Maradona Buscando el segundo Valdano Valdano Maradona Maradona Sacaba Díaz Esperaba Rojas Y ahora Cueto Ferretería Industrial El Indio La más completa Oscar Garré Tapa Uribe Burruchaga Justi Barbas Garre Barbas Burruchaga Barbas Garre Barbas Acompaña a Burruchaga Tapaba Velázquez Burruchaga Valdano El Ole Acompaña al equipo argentino Pasculi Burruchaga Pasculi Diego Aquí Julián Camino Camino Se levanta Valdano También Burruchaga Valdano Velázquez Barbas Y rechazaba Reina Garre Hay Lateral Una nueva consideración De Fernando Niembro Hay aplausos para el equipo argentino Retiene la pelota Toca Toca en el fondo Para que Perú salga Perú no va a salir Perú no quiere jugar Se conforma con este resultado Así Mezquino 1 a 0 Con ellos se irían Realmente conformes Argentina asegura la pelota Traslada en función ofensiva Y juega mucho mejor que Perú Marcelo Arauzo Valdano Que le gana A Castulo Allí va Valdano Por adentro Diego Vamos Diego Vamos Emperador Emperador Allí va Diego Maradona Se pasó en la gambeta Y le quedó para la derecha Ya sabemos Esa siempre la usa Para caminar Diego En el saque de arco Jorge Olaechea Bajaba para marcar Pasculi Luchaba con él Leonardo Rojas El marcador de punta izquierda Velázquez Díaz Lo busca Barbadillo Marca Garré Está cruzando Pasarela Cueto Uruchaga tapa Anticipa Garré Justi Pasarela Barbas Pasarela Enzo Trocero Jorge Burruchaga Maradona que no puede Gastulo Velázquez Lo persigue Burruchaga Llega también Barbas Y Justi Lo tocó Trocero a Uribe Hay tiro libre para el equipo peruano Completamos el dispositivo argentino Dijimos que los dos volantes más retrasados eran Barbas por la derecha Justi por la izquierda Formando un triángulo en la mitad de la cancha El otro vértice es Burruchaga El sportsman Y a disfrutar del deporte El equipo de Bilardo Pasarela Barbas Camino Trocero Apura Uribe Oscar Garré Bajó Barbadillo Barbas Ola Echea Barbadillo Luchaba Cueto Uribe Oblitas Castulo Tapa Pasculi Ola Echea Oblitas con el camino Pasculi Que no puede con Castulo Oblitas Castulo Uribe Pedía Barbadillo Sigue Uribe Marca camino Llega Trocero Maradona Se resbaló Reina Lo marca Velázquez Valdano Burruchaga Justi Valdano Pasculi Pasculi Rojas 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 que recibe De Acasuso Y hoy si Ante la marca de Reina Sobre Maradona Y en la Argentina Si lo pedíamos en Lima Lo debemos casi exigir En la Argentina El ceder permanentemente La pelota A Diego Maradona Buscarlo Al número 10 Y capitán Del equipo nacional Como en la anterior acción Hizo Enzo Troce Oblitas Ola Echea Llegando a los 22 minutos Del primer tiempo La Argentina 1 Perú 0 Burruchaga Allí lo estaba agarrando Reina Otra vez a Maradona Rojas Barbadillo y Garré Llega Valdano Con lo que recién apuntábamos Sobre la sesión de la pelota Diego Maradona Quedarían en claro dos cosas Si Reina utiliza recursos desleales Y además En esto sí estamos convencidos Que Maradona Puede imponer su habilidad En el duelo Cuerpo a cuerpo Con el número 17 de Perú Justi Velázquez Lo perseguía Maradona Aquí está Uribe Llega Enzo Trocero Barbadillo por adentro Llegó también Velázquez Acompaña Oblitas 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 Justi Reina Velázquez Se proyecta Rojas Reina Rojas Este es el marcador de punta Rojas Cueto Con el Burruchaga Falta de Jorge Burruchaga Tiro libre para el equipo peruano Su tractor Deutz En Berrini y Cristiani Planes excepcionales Que es derecho Cueto Que es zurdo Primer palo Marca filiol La ubicación Las órdenes para Burruchaga Junto a Justi Dos en la barrera Cueto Uribe Por atrás De Trocero Velázquez Gol Gol Peruano José Velázquez A los 23 Ahora el partido Está 1 a 1 Cueto Trocero que no puede Le bajaron la pelota A la entrada de Velázquez Tocó apenas Y puso el partido 1 a 1 Por Burruchaga Cuando observamos otra vez la acción Cueto Trocero que no puede El hombre que baja Filio el que duda Velázquez que llega Igual que Maradona A Casuso Aquí la reiteración Maradona que la quiere acomodar Con la derecha Para la entrada de Burruchaga Rubén Díaz O la echea A Casuso Díaz Garré Que le gana Barbadillo Cueto que no alcanza Maradona Y la infracción de Reina Está acomodando Cargaré Se acerca para la ejecución Daniel Pasarela Mientras Seguimos viendo Como Reina Lo persigue A Maradona Burruchaga No alcanzaba Pascuri Había posición Adelantada De Valdano Barbas Julián Camino Barbas Pasarela Pasculi Burruchaga Barbas Tocaba Oblitas Ahora Uribe Lo persigue Barbas Infracción De Barbas Tiro libre Para el equipo Peruano 26 minutos Del primer tiempo Del partido Uno a uno Slim Yoga Bárbaro En pinta Calidad Y duración Barbadillo Oblitas Trocero Filiol Con mucha paciencia Y con un toque corto Y seguro El equipo Peruano Fue equilibrando El partido Marcelo Aral Trocero Burruchaga Pasarela Burruchaga Garre Por adentro Ya están pidiendo Pasculi Y también Valdano Sigue Oscar Garre Llega Rojas Tiro de esquina Desde la punta Izquierda Para el equipo Argentino En la ejecución Jorge Burruchaga Sube Libro Pasarela Y el stopper Trocero Valdano Pasculi Maradona Junto a Justi Aguardando la ejecución De Burruchaga Burruchaga Acasuso Rojas Cueto Picó Barbadillo Paculi Valdano Valdano Reina Paculi Cueto Barbas Justi Velázquez Cuando la Argentina Presiona Cuando el pressing Es constante Allí se pierde El equipo peruano Por momentos Se diluye El movimiento De la Argentina Y permite Encontrar Espacio A los jugadores Peruanos Que tienen buena Técnica Y que pueden Asegurar La pelota En la salida Justi Pasarela No alcanza Barbadillo Trocero Barbas El pelotazo Es para Maradona Con él Va Reina Ya llegó Rojas Sigue Maradona Velázquez Justi Que no puede Barbas Lo persigue Uribe Se creía Que todavía Diego estaba ahí Y Diego Para no ubicarse En posición adelantada Después de esta acción Que observan Sale del campo De juego Barbas Creyendo Que Maradona Había vuelto Jugando de memoria Le cedió la pelota No estaba Uribe Rojas Acompañaba Barbadillo Barbas Rojas Pasarela Burruchaga Phillips Plam Conéctese Con Magic Confort Entre Ríos 629 La pelota Estaba en movimiento Otra vez Arpe Filo El brasilero Que dirige este partido Dice debe ejecutarse El tiro libre Normalmente Si se lo busca Maradona Ocurrirá lo de recién O Maradona se va O Reina le comete falta Carré Bajó Barbadillo Justi Pide Burruchaga También Camino Que se proyectó En la derecha Burruchaga Valdano Justi A Casuso Oblitas Trocero Trocero Se ubicaba Barbadillo Barbadillo Garre Cueto Con él está Justi Barbas Cueto A mitad de camino Burruchaga Pasculi Acompaña a la izquierda Sigue Burruchaga Sigue Burruchaga 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 Carre Rojas y Pasculi Infracción Infracción del número 9 Argentino En 31 minutos Opina Fernando Niembro Es necesario que Burruchaga Alcance cuerpo En la mitad de la cancha Para la Argentina Barbas está en una tarea De equilibrio Defensivo En la mitad De ese sector Justi también Por su andarivel Burruchaga Es el que queda más libre Siendo tomado Maradona Él debe ser el conductor Del equipo Ola Echea El Castulo Tapaba Barbas Se resbala Uribe Llega Trocero Pasarela La pide Piliol Chusti Se está batando Su botín izquierdo Valdano Pasculi junto a Rojas Infracción Del marcador lateral derecho Tiro libre Para el equipo Que dirige El doctor Carlos Bilardo Son amonestados Dos verbalmente Por filo Rojas Y Pedro Pasculi Acomodó Maradona Pasculi Trocero Valdano Camino Esperando el centro Fuera del área Burruchaga Y Justi Ahí va Maradona Con Ernestá Reina Guerre Maradona Reina Guerre Otra vez Maradona Con él Reina Hay tiro libre Para el equipo Argentino Pasarela Trocero Valdano Pasculi Garre En el área Peruana Maradona Maradona Burruchaga Acasuso Barbas se quedó Como último hombre Barbas Con Filiol Pasarela Justi Burruchaga Se proyecta Garre Aquí está Oscar Garre Bajó con él Uribe Garre Marca Rojas Valdano Justi Justi Recibe Barbas Trocero El rebote Encueto Uribe Barbadillo Velázquez Que pierde Con Burruchaga Carre Burruchaga Barbas Acompaña Camino En el lateral Derecho Del ataque Argentino Aquí está Julián Camino Hubo infracción De Gastulo Tiro libre Para el equipo Argentino Filtraciones Membranas Cuberplast La casa Del impermeabilizador Godoy 3330 Dos peruanos En la barrera Le va a pegar Burruchaga Señas De Pasarela Como último hombre Burruchaga Pasarela Oblitas Justi Justi Acasuso La reiteración Pasarela La pelota fue muy pasada A uno le gustaría Que la Argentina No se repitiera tanto Con los centros Sobre el área Justi Un arquero Que hace la acción En dos tiempos Hemos ingresado Hemos ingresado Los últimos 10 minutos Del primer tiempo Seguramente Arpifilo Árbitro de este encuentro Descontará La demora En que salga del campo El jugador Navarro Maradona Maradona Díaz Gástulo Maradona Está pidiendo Garre Aquí está Garre El que llega para marcar Escuoto Díaz Justi Barbas Oblitas Burruchaga Que no puede Con Barbadillo Sigue Barbadillo Tampoco pudo Justi Uribe Marcaba Pasarela Oblitas Oblitas y Barbas Uribe Justi Burruchaga Garre Pasculi Rojas Garre Burruchaga Barbas Acompaña camino Aquí está Julián Barbas Gastulo Burruchaga Maradona Había posición Adelantada Tiro indirecto Para el equipo Que dirige Roberto Chay Está muy cerrado El equipo peruano Atrás Cuando Maradona Se tira sobre los laterales Hay desborde Y desequilibrio Cuando va Alguno de los marcadores De punta También Pero Perú Ha encontrado La fórmula Como para detener A la Argentina Ola Echea Con Acasuso Ola Echea Garre Y fracción De Barbadillo Aparece el aliento Para el equipo Argentino Pasarela Camino Burruchaga Justi Camino Pasculi Maradona Que apura Rojas Que cierra Acasuso El esforzman Y a disfrutar Del deporte Ola Echea Acasuso El zurdazo Del arquero Peruano Barbadillo Con él estaba Trocero Llega Burruchaga Oblitas Con él Luchaba Barbas Barbadillo Velázquez Sigue Velázquez Con él Burruchaga Maradona Cueto Pico Barbadillo Por adentro Barbadillo Gol Gol Peruano En 39 minutos Barbadillo Argentina 1 Perú 2 Maradona En la mitad De la cancha Con un taco Cueto Que se va Con mucha inteligencia Moviendo la pelota Con la pierna izquierda La pone para Barbadillo A las espaldas de Trocero Alguien lo quiere tomar Barbadillo Con el derechazo Y Perú Le está ganando A la Argentina 2 a 1 Desde otro ángulo Desde otro sector Con la cámara En las espaldas Barbadillo Que pone el partido 2 a 1 Para Perú Justi Pascule Barca Rojas Se acerca también Velázquez Sigue Pascule Velázquez Pasarela Carre Hipotecados Planes de viviendas Que beneficiarán A vastos sectores Sigue reunida La conferencia económica social CGT Empresario Y uno debe destacar Los méritos Del equipo peruano Supo absorber el clima El gol en contra inicial La falta contra Franco Navarro Y después Con lentitud Con mucha paciencia Como ya se apuntó Asegurando el traslado De la pelota Y aprovechando errores Defensivos de la Argentina Le está ganando En River Ante una multitud Que vino a ver Un triunfo argentino El zurdazo de Acasuso Trocero Barbas Burruchaga Maradona y Rojas Maradona Carre Maradona Llega Valdano Con él estaba Gastulo Hay tiro de esquina Desde la punta derecha Para el equipo argentino Maradona En el desborde Por la izquierda Cuando llegaba Valdano Primero el peruano En la ejecución Maradona Unicombre en la barrera Cueto Maradona Nuevo tiro de esquina Otra vez cedido por Gastulo Nuevamente en la ejecución Maradona Maradona No alcanzaba Justi Ahí viene Barbas Barbas El rebote Y tercer tiro de esquina Consecutivo Para el equipo argentino La reiteración Los puños Como no indica la ortodoxia Barbas Frontal Ahora el árbitro dice Saque de arco Dentro de cinco minutos La emoción máxima Del fútbol Gentileza de óptica Gallo Ola Echea Infracción de Trocero Pasarela Ola Echea Garre y Barbadillo Barbas Velázquez que no alcanza Justi Cueto que no puede Garre Barbas Se acompaña Maradona En el sector izquierdo Sigue Barbas Urruchaga Maradona Infracción De Reina Y nuevo tiro libre Para el equipo Que dirige el doctor Carlos Bilardo Lo quieren habilitar a Maradona Y desde atrás Pelota y pie Del 10 argentino Junto al primer palo El derecho Las indicaciones Veían ustedes De Eusebio Acasuso Arquero peruano Pasarela Que estaba hablando Con Jorge Burruchaga Ahora lo está haciendo Con Pasculi Todo el equipo peruano Está en posición Defensiva Se acerca también Maradona Dos zurdos Maradona Pasarela Un derecho Burruchaga Burruchaga Barrera Hubo invasión De Cueto Que es Amonestado Nuevamente Con pelota detenida Va a ejecutar El equipo Argentino Todos los peruanos En su área Llegando a los 45 minutos Maradona A acomodar Por la parte de afuera De la barrera Sobre el palo derecho De Acasuso Apenas llegaba El arquero No tenga goteras Tenga Imperruf Membranas flotantes Techados con fibras Incorporadas La casa del impermeabilizador Godoy 3330 Que recibió de Yusti Burruchaga Camino Marca Gastulo Maradona Gastulo Oblitas Yusti Barbas Oscar Carré Llega para la marca Velázquez Se acerca Rojas Garre Acasuso Barbadillo Barbas Que no puede Cueto Y en este momento Aplicando solamente 52 segundos De tiempo adicionado El reglamentario Ha terminado Se ha ubicado Burruchaga Acasuso Arrodillado Dentro Del arco peruano Dio la orden Arpipilo Ya están jugando La Argentina Frente a Perú En los últimos 45 minutos Barbas Burruchaga Oblitas Uribe Con él Con él está Barbas Goteras Permeabilizador Godoy 3.303 Lo va a enfrentar Oblitas Trocero Apura Barbadillo Pasarela Trocero Burruchaga Barbas Garre Por adentro Valdano También Pasculli Barbadillo Garre Trocero Nervioso Impreciso El equipo argentino Pasarela Justi Marca Cueto No puede Hay infracción Tiro libre En un minuto y medio Del segundo tiempo El que acomoda es Daniel Pasarela Maradona Llegaba Trocero La tiene Uribe Había despejado Gastulo Ahí Nuevo lateral Pasarela Barbas Barbas Oscar Garre Bajó Barbadillo No tenga goteras Tenga Imperroof Membranas flotantes Techados con fibras Incorporadas La casa del impermeabilizador Godoy 3.330 De un lateral Otro lateral Garre Pasarela Se proyecta camino A la derecha Burruchaga Marcaba Velázquez Barbas Sigue Barbas Burruchaga y Rojas Ola Echea Maradona Posición adelantada De Julián Camino Tiro indirecto Fernando Niembro El equipo de argentinos Y variantes Desde el punto de vista Estratégico Barbas se mantiene Sobre la derecha Justi Sobre la izquierda Maradona Bien de punta Pasculli Ahora sobre la izquierda Y Valdano Sobre la derecha Se juntan más arriba Diego Maradona Y Burruchaga Marcelo Araujo Trocero Burruchaga Lo marca Desde atrás Velázquez Burruchaga Díaz Uribe Con él está Trocero Gastulo No puede Trocero Llega Barbas Aquella posición de Uribe Tirándose atrás Sacándolo a Trocero Lo incomoda Al equipo argentino Maradona Reina Nuevo lateral Para el equipo De Bilardo Aunque el árbitro dice Infracción Sobre Maradona Le va a pegar Burruchaga Burruchaga Pasarela Uribe Barbas Sigue Barbas Rojas con él Barbadillo De largo Justi Cueto Esa es la posición de Uribe Que les estoy marcando Tirándose atrás Es el que baja Todas las pelotas Y las asegura En la salida Del equipo peruano Uribe Gueto Lo buscaba Barbadillo Lucha Trocero Garre Yusti Yusti Pasculi Picón Maradona Va Díaz Yola Echea Díaz Tapaba Pasculi Rojas Yusti Ahí en fracción De Díaz Tiro libre Para el equipo Argentino Yusti Burruchaga Pide Valdano Antes Ola Echea Camino El que tapa Es Oblitas Barba Llega Velázquez Camino Uribe Velázquez Oblitas Que recibió De Gastulo El Sportsman Y a disfrutar Del deporte Aunque hay un jugador Cerca del área Argentina Que está caído Y solicita Arpifilo El ingreso De la camilla Para que sea retirado Es Cueto Moltoni ¿La gente pide a Gareca? Sí Sí, por momento sí Y Perú Aprovechará La impaciencia Argentina No sólo de sus jugadores También la del público Tratará de Extirar Cada minuto Y se jugará Muy poco En el segundo tiempo Ingresaron Emilio Márquez De Mezquita Y Carlos Rosa Martens Jueces de línea También brasileños A la posición Del jugador peruano Pide en cambio ¿Cómo demora? ¿Cómo demoran en sacar esa camilla? Si ustedes observan Había un jugador que la retenía Observa su cronómetro Arpifilo Recordamos en el primer tiempo Muchos minutos Detenido el partido Cuando Retiraron lesionado Franco Navarro Minutos que no fueron adicionados Ahora sí Arpifilo Se lo está haciendo conocer Al capitán peruano Y primer marcador central Número 15 Rubén Díaz Acomodó la pelota Para este tiro libre Del seleccionado visitante Oblitas En la ejecución Ola Echea Viene buscando Barbadillo Con él va Daniel Pasarela Pasarela está pidiendo filiol La salida es con Oscar Garrea Acompaña en ese lateral Este hombre Ricardo Yusti Se acerca Burruchaga Aquí Marcelo Araujo Ingresa Cueto nuevamente Allí está Barbas Barbas Llegaba Valdano Aquí está Valdano Valdano Había cerrado Gastulo Yusti Barbas Gastulo Pasarela Yusti Maradona Hubo infracción De Reina Phillips Plan Conéctese con Magic Comfort Entre Ríos 629 Junto al primer palo Ya se está ubicando Acasuso Tratando de acomodar Su barrera Todos los jugadores Peruanos Están en posición Defensiva Cinco de ellos Conforman la barrera Ahora se acercó También Cueto Va Pasarela El arquero Pasquale Un remate Violentísimo De Pasarela Con pierna izquierda Un arquero Hoy no seguro La llegada Del hombre De Argentinos Juniors Que se eleva Mete el cabezazo Y se va por arriba Del travesaño Permanente lentitud En los jugadores peruanos Cada vez que tienen que ejecutar Un tiro libre o indirecto Un tiro libre o indirecto Trocero Barbas Garre Marca Cueto Maradona Garre Cueto Maradona Lo persigue Reina Se acerca Rojas Se acerca Rojas Sigue Maradona Cueto Rojas En el ingreso En el ingreso En el ingreso para el equipo Argentino Oscar Garré Reina Reina Y nuevo lateral Otra vez Oscar Garré Maradona 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 Velásquez Barbas Burruchaga Y ahora Garre Infracción De Cueto Que recordamos Estaba Amonestado Allí está En la reiteración El choque De los dos jugadores Pasarela Trocero Valdano Esperando como últimos hombres Dos peruanos En la barrera Le pega De zurda Oscar Garré Cueto Que permanentemente Se adelanta Garré Barbas Barbas Saque de arco El toque de Garré Para Juan Barbas Que quiere Pegar Sorprendiendo Sobre el palo derecho De Acasuso 11 minutos 30 segundos Marcelo Araujo Del segundo tiempo Simultoni Ricardo Vareca Está en el vestuario En estos momentos Realizando Precalentamiento Oscar Ruggeri Fue corriendo Aparentemente El cambio Sería Vareca Ingresaría En cualquier momento Barbas Burruchaga Garre Garre Barbas Barbas Velázquez Garre Barbas y Cueto Barbas Desde atrás Marca Velázquez Rojas Por adelante Burruchaga Burruchaga Llega Pasculli Díaz Hay tiro de esquina Desde la izquierda Para el seleccionado Local Semillas Maíz Compre mejor Ambrogio Y Mancini Enchañar Ladeado Jorge Burruchaga Burruchaga Saltaba Pasculli Que no alcanza Barbadillo Pasarela Camino Marca Barbadillo Sigue Camino Tiro libre Para el equipo Argentino Cada vez Se encierra Más Perú Y siguen Llegando Los centros Sobre el área De Acasuso Acomodó Yusti En la ejecución Burruchaga Trocero Pasarela Pacuri Maradona Camino Yusti Esperando En el área Peruana Burruchaga Salta Valdano Trocero Velázquez Uribe El tiro De esquina Desde la izquierda Nuevamente Para el equipo Que ataca Permanentemente En la ejecución Ahora Maradona Fue el único Hombre en la barrera Maradona Trocero Y saque De arco El cabezazo De Enzo Trocero La demora En el saque De arco Por parte Del segundo Central Peruano Ola Echea Se prepara Gareca Pasarela Gastulo Burruchaga Garre Marcaba Barbadillo Pasculi Hubo falta Nada dice el árbitro Rojas Barbadillo Burruchaga Trocero Barbas Garre Maradona Barbadillo Gueto Yusti Garre Trocero Barbas Burruchaga Sigue Burruchaga Reina Rojas Garre Como lo anticipó Enrique Moltoni Va a ingresar En el equipo Argentino El jugador Ricardo Garica Hemos pasado Los 15 minutos Del segundo tiempo La Argentina 1 Perú 2 Burruchaga Pasculi Maradona Sigue Maradona Maradona Acasuso Pasarela Justi Seguía Justi Valdano Garre Pasarela Recibe Barbas Marca Marca Uribe Trocero Velázquez Sacaba Oblitas Hubo infracción Hubo infracción De Barbas Tiro libre Para el equipo Peruano Marcelo Araujo Va a ingresar Ricardo Ricardo Gareca Sale en estos momentos Julián Cabino Barbas va como marcador Sobre aquel costado Encima de Oblitas Encima de Oblitas Roberto Challe Baterías Daniel Ferrucci Únicas 30 meses de garantía Casilda Pujato El otro era Uribe Oblitas Cueto Llegaba Justi Y otra vez Pero ahora con las manos Juan Carlos Oblitas Barbadillo Estaba marcando Barbas Barbadillo Está llegando Uribe Velázquez Trocero Valdano Acompaña a la izquierda Ricardo Gareca Sigue Valdano Marca Velázquez Valdano Justi Paculi Llegó También Gareca Saque de alto En un momento Enrique Moltoni Nos informará Sobre el cambio Que se está preparando En el seleccionado Peruano Se prepara Marcelo El 20 Chirinos En Perú Velázquez Rojas No puede Gareca Acompaña a Uribe Uribe Rojas Infracción En un momento Ingresará El defensor Chirinos Reina Uribe Con el Garré Perdón Era Barbadillo Que bien regula Para Perú En la salida De la mitad De la cancha La pelota El número 6 Velázquez Tiene capacidad Para tratar la pelota Y también Para manejar El tiempo Y la distancia Pasarela Burruchaga Burruchaga Gareca Sigue Gareca No pudo cueto Con él Enfrenta Rojas Velázquez Garre Valdano Con Rojas Falta Del marcador De punta Tiro libre Para el equipo Argentino Burruchaga Recibió De Justi Burruchaga Para Diego Díaz Velázquez Y son hasta aquí Escasas las participaciones De Maradona En el segundo tiempo Para la Argentina El Sportman Y a disfrutar Del deporte Reina Garre Recibe Pasarela Alguna dificultad En la pierna Derecha De Velázquez Burruchaga Rojas La pelota Que rebota En Justi A Isaque De Arco Se va Reinas No Garre Cueto Marca Burruchaga Llegó Maradona Reina Uribe Pasarela Pasarela Gareca Se acerca Para la marca Velázquez Velázquez Barbas Tapa ahora Aulitas Burruchaga Con el Estabacueto Barbas Burruchaga Maradona Garreo Garreo Sigue Carrero Pero sigue Barbadillo Llegaba Rojas Valdano Valdano Llegaba Pasculli Pasculli Antes Velázquez Rojas Trocero Maradona La infracción De Reina Ley de ventaja Justi Barbas Pasculli Llega Gareca Gareca Díaz Toca justo Y hay tiro de esquina Desde la izquierda Nuevamente Para el equipo Argentino El mismo cambio Que hace siete días Realizan los peruanos Lleva Reina Va a ingresar Chirinos En la ejecución Ricardo Justi Justi Despejaba Reina Uribe No puede Borruchaga Infracción De Pasarela Slip Yoga Bárbaro En pinta Calidad Y duración Ahí está el cambio Marcelo Araujo Se va El 17 Reina Ingresa El 20 Chirinos En Perú El rimate De Uribe Y el saque de arco 23 minutos 30 segundos Del segundo tiempo Valdano Con él está Oblitas Sigue Valdano Se acerca Uribe En el rebotó Barbadillo Uribe Oblitas Pasarela Hay tiro libre Olachea sale Buscarlo A Diego Maradona Fue segundo Marcador central Ahora viene a la mitad De la cancha Chirinos Es primer Marcador central Díaz El segundo En el equipo Peruano Garré Burruchaga Viene corriendo Garré Rojas Cueto Trocero Gareca Que no alcanza Despejaba Chirinos Uribe Oblitas Tapa Barbas Sigue Oblitas Lo va a enfrentar A Pasarela Infracción Desde atrás De Barbas Amonestación Para El ahora Marcador De Punta Argentino Perú Por supuesto Está más tranquilo El equipo Argentino Entrando ya En el terreno De la desesperación Últimos Veinte minutos De este partido Cueto Hay posición Adelantada De Uribe Tiro indirecto Filiol Trocero Pasarela Maradona Maradona Con el estado Olaechea Justi Barbadillo Le había ganado Antes Cueto Trocero Burruchaga Maldano Olaechea Y Maradona Maradona Oblitas Barbadillo Sigue Sigue Barbadillo Garré Hay falta De Uribe Marcelo Troviani Se prepara En Argentina Barbas Justi Trocero Gareca Maradona Lucha con Velázquez Maradona Hubo mano Mano de Rojas Ahí está el juego De Maradona Hay una mano El juez No la juzgó Intencional En la ejecución Burruchaga Burruchaga Llegaba Gareca Gareca Oblitas Ferretería Industrial El Indio La más completa Cruza Pasarela Peliol Justi Burruchaga Cueto Velázquez Burruchaga Marcando la salida De Rojas Ahora lo persigue Trocero No puede Barbadillo Garrepa Zarela Justi Marcaba Velázquez Barbas Garre Garre Trocero Trocero Velázquez Barbas Oblitas Velázquez Justi Yusti Hubo Infracción De Uribe En la ejecución Daniel Pasarela Trocero Burruchaga Pide Barbas Pide Barbas Menos de 15 minutos Para que termine Este partido Uribe Oblitas Barbadillo Burruchaga Luchando Infracción fuerte De Barbas Recordamos Que Barbas Amonestado Amonestación Para Daniel Pasarela Ha perdido el control El equipo argentino Que no encontró El camino En el segundo tiempo Ante un Perú Sereno Tranquilo Que supo Definir En el primer tiempo Y que Lo ha puesto Muy nervioso Al conjunto De Bilardo Allí observamos A Marcelo Troviani En la ejecución Con la pierna izquierda Cueto Ola Echea Que pierde Con Oscar Garre Pasculi Desde atrás Ola Echea Maradona Justi Barbadillo Velázquez Ola Echea Garre Burruchaga Burruchaga Pasarela Trocero Paculi Discuten Trocero Y Arpiz Vilo Amonestado Enzo Trocero Garre Llegaba a Maradona Antes Despejaba Ola Echea Burruchaga Llega Pasarela Y Valdano Pasarela Pasarela Gol Garre Gol Gol Argentino Pasarela Y Garre Empujando Dicen que el partido Está 2 a 2 Y México Recibe otra vez Al equipo Argentino Genial Lo de este hombre Genial Lo de Pasarela Espectacular De el jugador argentino Porque cuerpeó Porque puso toda la voluntad Porque puso toda la fuerza Todo lo que hay que poner En un momento como este Un valor cumbre Del equipo argentino En esta acción Daniel Pasarela Cuerpeó la pelota La llevó Le pegó de derecha Después entraron varios Pero lo de Pasarela Es Es Realmente Para valorar Por partida doble Porque observen Allí va A ganarle A un equipo Que era más sereno A otro que estaba desesperado Como el argentino La pelota que se cruza Pasarela Que la va a buscar Y en el En el gran capitán Del 78 Y del 82 A pesar de que después La empujan otros En él En ese remate De Pasarela Hay que encontrarle Un poco la explicación No solo en el remate Sino también En la corajeada De Daniel Pasarela Hay que encontrarle La explicación A este empate Del equipo argentino Y ahora Se va la angustia Se va el temor Nuevamente Las gargantas gritan Este empate Del equipo argentino Su tractor Deus En Berrini Cristiani Planes excepcionales Justi Paculi Garri Llega Garica Ricardo Garica Maradona 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 Y después Garica Buscando Ese remate La tapada De Acasuso Maradona 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 Maradona